me gustaría hablar un poquito con la compañera de la vida de julio a ver estela rafo como estás estela como te está tratando la tierra colorada si no pensé nunca que fuera la citanina te gusta y qué siente la compañera de la vida de una persona que ha luchado tanto y que es realmente un ejemplo de vida para muchas personas que a lo mejor están en la casa y que no se animan y que no saben qué hacer de su vida y lo vemos hoy a julio con 73 73 años con tanta fuerza 74 74 bueno 34 no me dejaste ni una sota colgada no una persona con tanta fuerza de voluntad con tantas ganas de vivir con tantas ganas de dejar lo que aprendió y lo que a él les sirvió que también les sirva a los demás me parece que esa enseñanza es la que por ahí caracteriza por lo que lo estamos viendo y lo estamos conociendo no claro en lo que a mí se refiere es admiración por él y por todo lo que hace pero defino así brevemente para no aburrir es admiración y qué lindo es sentir admiración por la persona que vive y que está al lado de uno no es una gran cosa por suerte y gracias a yo tengo la bendición de tener una buena luchadora emprendedora compañera porque se la vio muy muy juntita y muy pendiente de voz de todo me parece que te malcria un poco me parece que soy un correo y digo perdonad pero nada pero nada que alcanzan esto es que no no es que yo lo puedo hacer yo he ido muchos años solo pero a veces me es más fácil alcanzar traerme y no se me cansa pero ella se nota que lo hace con mucho cariño y hablar de viajando y le gusta porque te digo salimos buenos aires a las 6 de la mañana a las 7 de la tarde para sin bajarme el auto combustible y seguir seguir y seguir charlando y charlando bueno pero julio antes de ir medio ya casi cerrando contame un poquito a dónde viniste a la provincia de misiones a qué lugar a qué localidad específicamente que estuviste haciendo sí bueno lo que yo quería fue un sueño que se me cumplió que mi placer mi placer fue enseñar a hacer comando ortopédico y fui invitado a la a la ciudad de andresito con la señora claudia y jenny no me digan apellido porque me perdone por favor pero esas personas que sí que se comunicaron conmigo en un festival que se hizo festival radial a la maratón radial radial bueno ahí anteriormente yo llegué el día primero para hacer dos autos y me pusieron los chicos de la escuela industrial ocho chicos y también prestaron un taller entonces yo hice las adaptaciones a dos personas descapacitadas ya manejaban pero andaban cruzando los pies para apretar pedales porque una de las piernas no funcionaba bien entonces le hice la atención como corresponde y todo legal para que ellos manejen la cual quedaron muy contentos y le enseñé a los chicos la parte industrial eso fue mi placer bueno fui muy bien atendido inclusive vimos el intendente de la localidad el contador bruno ve que te acompañó todo el tiempo la verdad que vimos una un municipio muy comprometido con la discapacidad pero muy bien muy bien es uno de los pocos en la provincia en la república argentina no no todos son son olvidados los descapacitados pero ahí lo bien muy unidos eso es muy importante eso es lo que quiero que tengan todo el país y ciudades y por el apoyo porque necesitamos tanto de las personas de las personas que lo den una manita no que lo den un pescadito como quien dice pero lo de la caña para seguir y que los envolvamos libremente no que era una moneda jamás una manera sino trabajito oportunidades y una ayuda si no la verdad que que vimos en tu trabajo les cuento que yo he participado me invitaron también a participar de esta décimo novena maratón radial que organiza la escuela rené fabanoro que es la escuela especial del del municipio de comandante andresito que hace 19 años que ellos realizan esta actividad para juntar fondo en la escuela pero más que nada es concientizar y mostrar las actividades que llevan adelante todas las personas que asisten a esta escuela especial la verdad que fueron dos días de muchísimas emociones de gente que trabaja muchísimo que le pone el corazón porque realmente le ponen el corazón a lo que hacen y la verdad que fue maravilloso estoy muy agradecida con todo el municipio por la invitación y bueno y ahí lo conocía julio digo yo no julio tiene que estar en el programa de pioneros porque los amigos lo tienen que conocer de siempre tenemos seguidores semana a semana donde nos van mandando esos mensajitos o correo electrónico y donde también nos van pidiendo que repitamos algunos programas y que gracias a canal 12 canal 6 canal 4 que nos permiten semana a semana estar con ustedes en cada uno de estos programas que también nosotros lo hacemos con mucho cariño desde todo el equipo de la producción del programa de pioneros pero antes de irme julio me gustaría que vos me cuentes acá por acá he visto el lobo de qué significa comando ortopédico para autos la verdad que ese lobo me me gustó muchísimo qué significa esas manos el auto si las alas me encantó las manos quiere decir que un descapacitado tiene un auto el signo de capacitado arriba de sí que es un director lo puede enfocar y las alas quiere decir con un comando ortopédico tiene la libertad de poder moverse libremente eso significa el mi logo tener un auto en su poder con un comando ortopédico tiene la libertad de poder moverse libremente no no sea solamente mi adaptación cualquier adaptación que tenga un descapacidad puede moverse y que la libertad ser libremente bueno la verdad que julio te re re agradezco igual que yo te doy las mil mil gracias por toda la oportunidad que me da para hacer este puente tan importante y así a ustedes por este programa maravilloso que tenés extraordinario te digo mil gracias no no lo olvidaré jamás no por favor nosotros lo que hacemos desde todo el equipo de la producción de pioneros lo hacemos con mucho cariño y sabe que pensamos que lo que haces también le puede beneficiar a alguien que está del otro lado de las cámaras por eso también lo buscamos de hacer pero antes de irnos y antes de cerrar este programa me gustaría julio que le hables a las cámaras y que me imagino que el otro lado debe haber alguien que está un poco triste que no se anima me gustaría que vos les hables y que le des toda tu fuerza porque sí que tenés mucha fuerza si yo tengo fuerza porque no van a tener esas personas quien soy yo más que ellos no yo soy igual que ellos y ellos tienen igual que yo porque a mí me dieron ejemplo las otras personas que están en peores condiciones y tienen la fuerza de vivir yo fui una persona que el 90% quería morir puede ser que yo viviese así entonces me agarró una enfermera y me dijo vos sos un cobarde querés morir porque son cobarde no enfrentaste la vida como el destino te mandó cobarde yo dije cobarde yo como cobarde yo dice no querés que te vea nadie o acaso a vos uno miraba al otro descapacitado cuando se subían a un auto todo eso sí entonces yo dije no hice un cambio casino confitería te digo en playa de todos lados whiskería sabés que todo la primera vez de una neta cortita perdón directo que no me robó un 50 fui a la confitería llena de gente cuatro sillas una mesa habían servido la cosa y claro yo el último sentarme me pusieron la silla y me la corrieron para que no se claro yo tengo que destrabar las rodillas las piernas tengo aparatos ortopédicos yo tengo las piernas no tengo fuerza y las piernas no se destrabaron claro las piernas quedaban duras porque yo me senté bien atrás y levanté la mesa acá arriba era un esparramo de vaso botella y todo y este tipo en el suelo todas las cabezas estaban mirándome y yo la miraba todo estaba mirándome a mí un ruido de vidrio que tenía que hacer reírme no podía alejarme me reía y así enfrenté esta la cruda realidad si no no es por él después decía así mirar otra vez te voy a correr entrada porque la gente mira y yo era uno de ellos que miraba quién soy yo para enojarme no lo tomé con humor y adelante pues yo iba a ser un amarrado todavía no puede ser eso soy una persona como todo me considero una persona nomás sé que no soy pero me lo considero claro que sí y cuando hablamos de las personas porque por ahí a veces me dicen las personas especiales pero y de qué hablamos de especiales y especiales somos todos todos tenemos de alguna forma somos especiales porque no somos iguales unos a otros pero el problema más grande que hay veces la descapacidad lo tienen acá en la cabeza no es físicamente normal y hace cosas injustas como maneja un arma hoy como como decirte negarle a cosas que yo en una de mis poesías digo porque no llega el milagro que aquí que puñe un arma se le transforma en un pan donde el hambre se derrama que falta de comprensión cuánto odio que vivimos cada vez más de su unión cada vez más de su vida la verdad julio y estela un placer haberlos haberlos conocido y bueno vieron que les dije que a ustedes le iba le iba a gustar muchísimo el programa sí realmente la verdad que un placer gracias muchas gracias bueno yo les quiero contar que aparte de adaptar los vehículos que es el trabajo que hace julio también es un poeta un aficionado yo creo que muchos por ahí hacemos un poquito de aficionados pero julio antes de irnos me gustaría que nos recites algún algún poema alguna cosita bueno esa le toca vamos 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 a leer y vamos a llevar a la oficina también para para dejar como como ejemplos de vida no que siempre se puede salir adelante y cuando se quiere se puede nunca no existe él no puedo cierto día uno más de mi vida cotidiano sucedió una mañana algo hermoso recordar yo estaba entre dos y se me presentó jesús era todo todo lindo iluminado en colores que acompañaba la luz y en ese segundo de bellas conversaciones yo le preguntaba cosas que el atento me escuchó la importante pregunta que yo le hice a jesús porque porque la vida es así porque yo llevo esta cruz el betogo con su mano y me dijo hijo querido todos tenemos una cruz que la llevamos consigo más sin pensar de tu cruz y no miraste hacia atrás verás que muchas personas que son grandes y pesa más lo que pasa yo señor yo me encuentro muy muy cansada más no temas hijo mío que yo nunca te abandonaré y que tú nunca me vea a tu lado esta vez en las horas de cansancio que tú se estás agotado yo te ayudo a llevarlo así que lo vayan y si alguna de las veces tú la creías pesada no era que era pesada sino que tu misma gente tu cruz se colgaba aparte de ese gran viaje la vista hacia atrás me puse a pensar las cosas que no veía por eso cada día sonrivo despertar y su presencia sería jamás la podría olvidar bueno la verdad que un placer un placer conocer a esta gente maravillosa y bueno nos vamos despidiendo y nosotros acá un poco emocionados con estas palabras tan lindas de julio y seguramente ustedes detrás de las cámaras también así que nos vemos la semana que viene recorriendo a lo mejor nuestra provincia conociendo algún barrio o alguna historia como la de julio hoy nos vemos la semana que viene y y ah 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 ¡Gracias!